laudes de hoy jueves 18 de enero jueves de la segunda semana del tiempo ordinario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entrad en la presencia del señor con aclamaciones venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entrad en la presencia del señor con aclamaciones señor tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia para anunciar la buena nueva para sanar las almas instrumento de paz y de justicia pregonero de todas tus palabras agua para calmar la sed hiriente mano que bendice y que ama señor tú me llamaste para curar los corazones heridos para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo soy ser ablanda entre tus dedos haz lo que quieras conmigo señor tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado para amar a los hombres que tú padre me diste como hermanos señor me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño amén despierta tu poder señor y ven a salvarnos pastor de israel escucha tú que guías a jose como a un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante efraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río porque has derribado su cerca para que la saquen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre señor dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén despierta tu poder señor y ven a salvarnos anunciada toda la tierra que el señor hizo proezas te doy gracias señor porque estabas airado contra mí pero ha cesado tu ira y me has consolado él es mi dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación aquel día diréis dad gracias al señor invocad su nombre contaba a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso dañad para el señor que hizo proezas anunciadlas a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de sion que grande es en medio de ti el santo de israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anunciada toda la tierra que el señor hizo proezas aclamada a dios nuestra fuerza aclamada a dios nuestra fuerza dad vítores al dios de jacob acompañad tocad los panderos las cítaras templadas y las arpas tocad la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de israel un precepto del dios de jacob una norma establecida para josé al salir de egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron les puerta clamaste en la ficción y te libre te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de merivá escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escuchases israel no tendrás un dios extraño no adorarás un dios extranjero yo soy el señor dios tuyo que te saqué del país de egipto abre tu boca y yo la saciaré pero mi pueblo no escuchó mi voz israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos ojalá me escuchase mi pueblo y caminase israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería a mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamada a dios nuestra fuerza el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el espíritu santo pues el que en esto sirve a cristo es grato a dios y acepto a los hombres por tanto trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación velando medito en ti señor porque fuiste mi auxilio medito en ti señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo velando medito en ti señor del libro del génesis en aquellos días abram recibió en visión la palabra del señor no temas abram yo soy tu escudo y tu paga será abundante respondió abram señor de qué me sirven tus dones si soy estéril y elíes ser de damasco será el amo de mi casa y añadió no me has dado hijos y un criado de casa me heredará la palabra del señor le respondió no te heredará ese sino uno salido de tus entrañas y el señor lo sacó afuera y le dijo mira al cielo cuenta las estrellas si puedes y añadió así será tu descendencia abram creyó al señor y se le contó en su haber el señor le dijo yo soy el señor que te saqué de ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra él replicó señor cómo sabré que voy a poseerla respondió el señor tráeme una ternera de tres años una cabra de tres años un carnero de tres años una tórtola y un pichón abram los trajo y los cortó por en medio colocando cada mitad frente a la otra pero no descuartizó las aves los buitres bajaban a los cadáveres y abram los espantaba cuando iba a ponerse el sol un sueño profundo invadió a abram y un terror intenso y oscuro cayó sobre él el señor dijo a abram has de saber que tu descendencia vivirá como forastera en tierra ajena tendrá que servir y sufrir opresión durante 400 años pero yo juzgaré al pueblo a quien han de servir y al final saldrán cargados de riquezas tú te reunirás en paz con tus padres y te enterrarán en buena vejez a la cuarta generación volverán pues hasta entonces no se colmará la culpa de los amorreos el sol se puso y vino la oscuridad una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados aquel día el señor hizo alianza con abram en estos términos a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de egipto al gran río eufrates kenitas kenitas cadmonitas hititas fereceos refaitas amorreos cananeos girgaseos y jebuceos palabra de dios te alabamos señor abraham se fió de dios y eso le valió la justificación y se le llamó amigo de dios esperando en dios contra toda esperanza tuvo fe y así llegó a ser padre de muchas naciones y se le llamó amigo de dios de las cartas de san fulgencio de ruspe obispo fijaos que en la conclusión de las oraciones decimos por nuestro señor jesucristo tu hijo en cambio nunca decimos por el espíritu santo esta práctica universal de la iglesia tiene su explicación en aquel misterio según el cual el mediador entre dios y los hombres es cristo jesús hombre también el sacerdote eterno según el rito de melquisedec que entró de una vez para siempre con su propia sangre en el santuario pero no en un santuario hecho por mano de hombre y figura del venidero sino en el mismo cielo donde está a la derecha de dios se intercede por nosotros teniendo ante sus ojos este oficio sacerdotal de cristo dice el apóstol por medio de él ofrezcamos continuamente a dios un sacrificio de alabanza es decir el tributo de los labios que van bendiciendo su nombre por él pues ofrecemos el sacrificio de nuestra alabanza y oración ya que por su muerte fuimos reconciliados cuando éramos todavía enemigos por él que se dignó hacerse sacrificio por nosotros puede nuestro sacrificio ser agradable en la presencia de dios por esto nos exhorta san pedro también vosotros como piedras vivas entráis en la construcción del templo del espíritu formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que dios acepta por jesucristo por este motivo decimos a dios padre por nuestro señor jesucristo al referirnos al sacerdocio de cristo necesariamente hacemos alusión al misterio de su encarnación en el cual el hijo de dios a pesar de su condición divina se anonado a sí mismo y tomó la condición de esclavo según la cual se rebajó hasta someterse incluso a la muerte es decir fue hecho un poco inferior a los ángeles conservando no obstante su divinidad igual al padre el hijo fue hecho un poco inferior a los ángeles en cuanto que permaneciendo igual al padre se dignó hacerse como un nombre cualquiera se abajó cuando se anonado a sí mismo y tomó la condición de esclavo más aún el abajarse de cristo es el total anonadamiento que no otra cosa fue el tomar la condición de esclavo cristo por tanto permaneciendo en su condición divina en su condición de hijo único de dios según la cual ofrecemos el sacrificio igual que al padre al tomar la condición de esclavo fue constituido sacerdote para que por medio de él pudiéramos ofrecer la hostia viva santa grata a dios nosotros no hubiéramos podido ofrecer nuestro sacrificio a dios si cristo no se hubiese hecho sacrificio por nosotros en el nuestra propia raza humana es un verdadero y saludable sacrificio en efecto cuando precisamos que nuestras oraciones son ofrecidas por nuestro señor sacerdote eterno reconocemos en la verdadera carne de nuestra misma raza de conformidad con lo que dice el apóstol todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo tocante a las relaciones de estos con dios a fin de que ofrezca dones y sacrificios por los pecados pero al decir tu hijo añadimos que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo para recordar con esta adición la unidad de naturaleza que tienen el padre el hijo y el espíritu santo y significar de este modo que el mismo cristo que por nosotros ha asumido el oficio de sacerdote es por naturaleza igual al padre y al espíritu santo de las cartas de san fulgencio de ruspe obispo acerquémonos pues con seguridad y confianza a este trono de la gracia aquí alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para ser socorridos en el momento oportuno pues no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades aquí alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para ser socorridos en el momento oportuno del evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de galilea al enterarse de las cosas que hacía acudía mucha gente de judea de jerusalén y de idumea de la transjordania de las cercanías de tiro y sidón encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha no lo fuera a estrujar el gentío como había curado a muchos todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo cuando lo veían hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando tú eres el hijo de dios pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer palabra del señor gloria a ti señor jesús anuncia señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anuncia señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados bendigamos a dios nuestro padre que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas y digámosle con humildad ilumínanos señor te damos gracias señor porque nos has iluminado con la luz de jesucristo que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos ilumínanos señor que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada así andaremos por sendas de vida nueva ilumínanos señor ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu ilumínanos señor dirige y santifica los pensamientos palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones ilumínanos señor dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al padre y digámosle padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén a ti señor que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz te pedimos humildemente que meditando fielmente tu palabra vivamos siempre en la claridad de tu luz por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén